Brindo unas copas queriendo olvidarte Mas yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero Dice así maestro, cuando gustes Audio 15 Producciones Feliz cumpleaños, tíadito Papá Cholín Getty Luchito García Audio 15 Producciones, ¿eh? Salud, salud Y esto con mucho sentimiento y con mucho corazón Para mis primas, el Giga Marga Allá ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si aún te llego, voy dentro de mí Veo tu retrato pegado en la pared Y me doy cuenta que estoy sufriendo por ti Brindo unas copas queriendo olvidarte Mas yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar, lloro al recordarte Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, vuelve Para Cholín Getty El pequeño Thiago, feliz cumpleaños El padrino Quique, somos la Ucani Buenas ñaños Picosita ñaños, la familia Pautino Buenas Lucio Buenas Picosita Chorri La promoción 2005 Quinto a Salud, Salud muchacho Mis amigos, la gente de Belén Y Rosita Bus, Chatú La gente de Rico Belén, trae de Guajar El sabor Felicumplei de Pequeño Thiago Chaparro, la gente de Ovación Kevin, Sopabreta Salud, Salud, gracias Adiós, audios y producciones ¿Qué puedo hacer para olvidarte Si aún te llevo muy dentro de mí Veo tu retrato pegado en la pared Y me doy cuenta que estoy sufriendo por ti Brindo unas copas queriendo olvidarte Ma' yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero En otro hogar, lloro recordarte Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve, vuelve por favor Vuelve de donde quería que te encuentres ¡Feliz cumpleaños, Tiago! ¡Es la grande de la cumbia! ¡Feliz cumpleaños, pequeño Tiago! ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero En otro hogar, lloro recordarte Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero ¡En la brasa de la cumbia! ¡Rumbo a su décimo aniversario! ¡Este 28 de julio los esperamos! ¡Tremendo sabor!